Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí Allí me está esperando, me está aguardando que vuelva allí Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Dejé enterrado mi corazón Late, segué latiendo porque mi tierra fidel da Pero llegará el día en que mi mano la encontrará Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Dejé enterrado mi corazón Una triste tormenta te está soltando sin descansar Ver el sol desde tus hijos pronto la calma te hará alcanzar Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi vida, dejé mi vida, dejé mi vida Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Dejé enterrado mi corazón Dejé enterrado mi corazón Dejé enterrado mi corazón